La titular del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Claudia Ruiz Maciou, buscará que su institución de un giro de 360 grados por el bien de la sociedad, y eso incluye realizar una visita al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Durante una entrevista con el Heraldo de México, Ruiz Maciou dejó en claro que su tío Carlos Salinas de Gortari no toma las decisiones dentro del partido y que es ella la que, al final del día, escoge cada uno de los movimientos que se realizarán dentro y fuera del PRI. Por ello, para dejar en claro que el PRI continuará siendo el primer partido opositor de México, Ruiz Maciou buscará reunirse con AMLO hasta que él reciba su constancia de mayoría, lo que lo avala como el rotundo ganador de la contienda presidencial. En el arroba pri-bajo nacional estamos listos para encarar los trabajos parlamentarios de la próxima legislatura. El combate a la desigualdad El combate electo es la propuesta que él tiene de establecer 32 delegaciones estatales, ya que considera que esta estrategia podría vulnerar al federalismo. Incluso, durante la entrevista recordó que las delegaciones federales tienen funciones específicas, que van acorde a sus capacidades y desaparecerlas podría costarle caro a la nación, nadie puede estar en desacuerdo con racionalizar el gasto público. Habrá que ver si estos delegados únicos en los estados son compatibles con el sistema federal, si no entorpecen el propio desarrollo de la administración pública federal. Lo que nos preocupa es el sistema federal, así que habrá que esperar para que AMLO llegue a la presidencia el próximo 1 de diciembre para que exista esta reunión con la líder del PRI, quien esperará a que se incorporen todos los personajes del gabinete del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y ver cómo actuarán. Morena es una amalgama de políticos y no políticos de distintos signos. Almohadilla Entrevista al PRI Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments